Luego de que ingresaran los familiares de los jugadores al reality, la modelo consultó por su novio y él confesó. Este lunes 20 de febrero entraron a la casa más famosa del país los familiares de cada uno de los jugadores. De esta manera, informaron que estarán por una semana con sus familiares, viviendo frente a las cámaras y hasta influyendo en el juego. Marcos recibió a su hermana al igual que Camila y Julieta. La tora recibió a su madre, Nacho a su padre y finalmente Romina a su sobrino, ya que sus hijas eran menores de edad para ingresar al reality. Luego de casi 24 horas de juego, muchas personas comenzaron a preguntarse por qué Disney no había recibido la visita de Luca Bardelli, en vez de su hermana. Si bien dentro del juego Julieta consultó por qué no había entrado su amor, su hermana, respondió, porque me ofrecieron a mí. De esta manera, la creadora de contenido y community manager, dejó entrever que no era por nada especial sino porque desde la producción se habían contactado con ella. En serio fue por eso. Está todo bien. De verdad, insistió la modelo insegura. Sí, está todo bien de verdad. Te lo juro, la tranquilizó su hermana. En ese momento, Luca quiso aclarar y le dejó un mensaje a través de sus redes sociales. Me mata de amor. Todo está más que bien mi amorcito. Nuestro reencuentro va a ser en privado y el más lindo del mundo. Te extraño a más no poder. fmfmfmfmfmfmfmfgmfmfmfmfmfmfjgfmfmfghmf BlEDs monstros reenluidos ampracad Babi de Mof loj